Aquí ya comenzamos a despintarlo, a quitarle la razón social de autobuses blancos coordinados Toda esa lámina como puedes va a ir pulida, ventanillas Arriba ya se quitaron los botaguas para pulirlos y remachar todo eso de arriba Todo se va a ir reparando poco a poco Es un trabajo duro pero vale la pena Va a quedar muy bonito Ya lo verán todos los córregas Voy contigo muy feliz Aunque creeré el aprendiz De tus caricias, de tus brazos Hoy cambiaré mi rumbo Aún no me acostumbró Y a tan solo caminar Y tratando de nuestro pez